Chicos, atención, hoy estoy grabando así un vídeo rapidito porque me iba mal la PC Pero quiero avisarles de que ya está disponible el videojuego Warzone 2.0 Y vamos a entrar a la Playstation Store a buscarlo Porque ya podemos pre-descargarlo, ya sabemos que sale el miércoles 16 de noviembre Y como vemos, amigos, aquí está Warzone 2.0, pone gratis, ponen ahí Y bueno, vamos a darle a ver la información un poquito Vemos que pone que pesa 3 GB, eso está re mal porque va a pesar más de 100 GB en PS4 y en PS5 también 2.99 jugadores en red, va a traer pues nuevas cositas, seguramente viene más armas, nuevas mapas Yo no soy muy entendido de Warzone porque no lo juego mucho Pero va a ser gratis, ¿vale? Y los servidores de Warzone 1 pues van a cerrar el miércoles, o sea mañana 16 de noviembre Pero desde ya lo podemos descargar, ¿vale? Y tampoco requiere Playstation Plus Bueno, mientras se descarga, vemos aquí que pone un poco de información A ver que se vea bien Dice que, bueno, en este nuevo Warzone 2.0 llega un nuevo mapa Almazra, ¿vale? Que sube la temperatura, que van a tener nuevas armas Combates épicos, nuevas cajas de suministro, contratos, etcétera, etcétera Ojo chicos, si también ven aquí hay un nuevo modo que se llama Tipo Sandbox Que se basa en objetivos, dice que puedes elegir tu propia experiencia Recoger equipamiento para tu inventario de Call of Duty Warzone 2.0 Creo que es el modo llamado DMZ o algo así No sé muy bien, si alguien no sabe, pues que lo ponga en los comentarios Bueno chicos, vamos a ver ahora cuándo pesa el juego Chicos, atención, como están viendo en pantalla Dice que pesa 57 GB en total Son dos cosas que se están descargando El Warzone 2.0 y el Modern Warzone 2 Bueno, pues el juego base ¿Vale? No quiere decir que vais a poder jugar en Modern Warzone 2 Simplemente es la base para que juegue el Modern Warzone 2 Y bueno, eso de 3 GB vemos que es real Pero aquí hay una cosa que falta Yo creo que es que va a haber otro parche Y es que cuando ahí ya va a pesar esos 111 GB Así que muy importante eso tener en cuenta Para que tengan tu espacio libre Que vayan borrando juegos Si es que quieren probar este nuevo Warzone 2.0 Y nada más chicos Espero que les haya gustado este video Ya saben que como siempre Dejen su like Dejen su comentario y se activan La campanita para más noticias de Playstation Unle gustazo en la cara de Leopoldo Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau